¡Caballeros, se les hará llegar mediante un salto jalo! Soy consciente de que no todos tendrán experiencia. Y sinceramente, ninguno de nosotros se ha enfrentado antes a una situación semejante. Pero no les pediría a ninguno de ustedes que se arrojaran al vacío si no confiaran ciegamente en que son capaces de lograrlo. Su valor va a ser hoy más necesario que nunca. Su valor va a ser hoy más fácil. Su valor va a ser hoy más fácil. Su valor va a ser hoy más fácil. El Evangelio de la Motiva Su valor va a ser hoy mais fácil y siempre va a ser hoy más fácil. ¡Suscríbete al canal!